La alegría del triunfo de UTC se vio contrastada con la preocupación que generó ver al delantero colombiano Víctor Guasá, inconsciente y acostado, en el césped sintético del estadio Héroes de San Ramón. Los gestos de sus compañeros eran evidentes y hoy el colombiano busca quitarse la marca de la muerte, aquella que hasta ayer lo seguía como reina a Maradona en las eliminatorias mundialistas del 82. El ha sido operado en la madrugada hasta las 3 de la mañana y a las 5 y media ha sido ya la finalización de la operación y está ahorita en un proceso de recuperación, la ha despertado hoy en la mañana y está conversando. ¿Qué ha sido operado? Ha tenido una fractura craneal, parte frontal del cráneo y bueno el proceso de recuperación bueno tiene que ser lento, vamos a estar pendientes del jugador y estamos justamente estamos... Guasá tiene una cuádruple fractura en el cráneo. Fue operado durante 4 horas para reconstruirle parte del frontal, aquel que muchas veces utilizó para anotar y hacer celebrar a los hinchas del UTC. Bueno, ahora el panorama es mucho más alentador, pero bueno no deja de ser estar en unidad coronaria, en terapia intensiva, así que el pronóstico es bueno, pero bueno hay que seguir esperando. ¿El médico qué les ha dicho a ustedes? Nos ha dicho que tiene una cuádruple fractura, hueso frontal, también tiene fracturado el tabique nasal, entonces ahora una vez que él salga de esto se esperan 3 o 4 cirugías más para reconstruir toda la parte del océano. ¿Podemos estar hablando de un retiro temporal de Víctor Guasá del fútbol o no? No, creo que demasiado apresurado hacer un diagnóstico, todo depende de la evolución que estén, ayer estábamos mucho más asustados y hoy habló con nosotros, habló conmigo, él charló, se acordaba de todo. ¿Está consciente? Sí, está bien. El delantero colombiano juega hoy su partido más importante y esperamos que al final termine celebrando su victoria, como lo solía ser hincado en una esquina, agradeciéndole a Dios.